hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy hablamos de preparación y de mejoría cómo podemos ir mejorando poco a poco con el tiempo cómo debería evolucionar nuestro plan de entrenamiento y cuáles son los principales errores que yo he detectado en muchos atletas cuando comienzan a progresar parece que todo es muy fácil que siempre se entrenar más y mejor pero no siempre más y mejor es lo ideal al final en ocasiones necesitamos tiempo y seguir haciendo las cosas bien es decir sin prisa pero sin pausa la pregunta viene de ya no existo y nos dice hola juanma quería saber qué opinas de mí de mi progreso a principios de abril del año pasado tenía el 10k en una hora 16 y en el último 10k que corrí los hice en 46 minutos 29 segundos saludos desde méxico bueno ya no existo te digo en un principio toda la mejoría que has tenido de 1 16 a 46 minutos pues denota que te has esforzado seguramente habrás bajado peso que habrá seguido o algún plan de entrenamiento y todo eso pues te ha llevado a bajar del 1 16 a 46 minutos yo desde toda esta carrera que llevo entrenando preparando a gente gente del equipo seguidores que me habéis enviado vuestros informes pues por redes sociales de lo que habéis mejorado es cierto que al final cualquier persona que empieza a hacer un plan de entrenamiento o simplemente empieza a hacer ejercicio mejora es decir si tú no corres nunca nada y sabes un día correr pues harás equis tiempo si simplemente sabes a correr todos los días 20 minutos media hora al cabo de dos semanas tres semanas un mes ese tiempo lo bajarás si encima comes cuidar la alimentación empiezas con algo de trabajo de fuerza o simplemente poco a poco vas corriendo más ese tiempo lo volverás a bajar qué pasa pues que llega un momento en el que al principio siempre se mejora muy rápido y que luego poco a poco pues al final se mejora un poquito menos o siempre cuesta más mejorar qué pasa o qué podemos hacer para seguir mejorando para seguir mejorando yo pondría que más o menos tendríamos cuatro cosas en las que poder trabajar primero el entrenamiento segundo el descanso tercero la alimentación y lo cuarto el peso o más que nada cuando digo peso me refiero tanto al peso de masa muscular como al peso de grasa por eso lo diferencio un poco del tema de alimentación y explico ahora rápidamente los cuatro puntos lo primero el entrenamiento tener un buen plan de entrenamiento donde distribuyamos días fuertes días suaves y que nos lleve poquito a poco a ir mejorando va a ser súper importante para evitar lesiones y molestias ahora bien el principal problema que yo he visto con con muchos atletas es que llega un momento en el que van mejorando van mejorando van mejorando y tú ten en cuenta que tú mejoras con un plan de entrenamiento que es este mejoras con este mejoras con este y llega un momento en el que esos deportistas lo que quieren es mejorar más y que hacen pues cambiar radicalmente el plan de entrenamiento hacer más kilómetros series más rápidas mucho más volumen etcétera que pasa que si tú el plan x te ha ido mejorando 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 porque cuando llegas a x marca en vez de seguir con tu plan que te hace mejorar cambias radical pues para mí eso es de los principales errores es cierto que llega un momento en el que con el mismo plan aunque tú vayas adaptando los ritmos las intensidades el volumen siempre te estancas un poquito más pero es que no vamos a tener siempre el mismo margen de mejora cuando hacemos un 10k en una hora que cuando hacemos un 10k en 40 minutos es decir al final cuando estamos en tiempos cercanos a la hora podemos bajar varios minutos nuestra marca personal pero cuando estamos en tiempos cercanos a los 35 o 40 minutos pues a lo mejor a lo mejor bajar un minuto o 30 segundos ya está súper bien pero siempre tenemos que tener en cuenta el plan que nos ha ido haciendo mejorar y no volverse locos yo a esto de moda o de forma irónica lo llamaba el síndrome de 330 y me ha pasado con muchos atletas que cuando rompen la barrera del 330 en un 5 kilómetros o en un 10 kilómetros ya se empezaban a creer medio élites empezaban a entrenar más a hacer más series ritmos mucho más rápidos solución o resultado pues que al cabo de poco tiempo pues desaparecían molestias y lesión si tú has llegado a correr a 330 con una metodología mi consejo es que esa metodología la adapte a los ritmos nuevos y que sigas con esa misma metodología que te ha hecho mejorar pero no volverse loco y cambiar completamente el método o el plan de entrenamiento lo segundo para mejorar el descanso si nosotros empezamos a entrenar más porque corremos más rápido también tenemos que intentar descansar igual o más si tú empiezas entrenando pues todas las semanas 60 70 kilómetros o 50 kilómetros necesitarás un descanso x pero si con el tiempo estás entrenando 90 100 110 kilómetros a la semana vas a necesitar más descanso es decir al final mejores marcas y más entrenamiento también requieren mejor descanso mejor tanto en calidad como en cantidad hay que dormir más horas o descansar más el tercer punto sería el tema de la alimentación una buena alimentación además de que nos va a ayudar a perder peso nos va a hacer que tengamos mejor energía para los entrenamientos y por lo tanto podamos correr más rápido si ya soy deportistas sabéis la importancia de la o hidratos de carbono y hacer un entrenamiento de series muy vacío de hidratos de carbono o de glucógeno pues al final suele ser mal resultado o mal entrenamiento no estoy diciendo que un día tú cenes salgas en ayunas y hagas cinco por mil sino que a lo mejor lleves 23 días sin comer hidratos de carbono ese día esté súper vacío pues al final la alimentación es súper importante y muchos de vosotros ya lo habéis comprobado yo os he dicho atletas míos que lo hagan un día come mal cena mal verte al burger king y sale a entrenar al día siguiente por la mañana y otro día hace el mismo entrenamiento pero el día anterior pues tenete patata cocida y una pechuga vas a ver como que al final las sensaciones de un entrenamiento a otro van a ser completamente diferentes cuando llevas una buena alimentación a una mala alimentación y el cuarto punto por no enrollarme mucho el tema del peso el tema del peso me refiero tanto al muscular como al porcentaje graso tenemos que tener en cuenta que para correr no necesitamos una musculatura excesiva y que muchas veces tener una musculatura excesiva es un lastre que quiere decir esto que tenemos que estar en un porcentaje pues entre el 7 y 12 por ciento de grasa corporal sería lo ideal y a partir de ahí si tenemos kilos de más deberíamos de intentar no ganar o no aumentar mucho la masa muscular es decir cuando una persona ya se mantiene en el 6 7 8 10 por ciento de grasa corporal debería de seguir siempre por esa línea pero muchas veces se dice es que necesitas más masa muscular para correr más rápido y muchas veces eso no es cierto hay casos en los que son atletas extremadamente delgados extremadamente flacos y sí que es cierto que en esos casos puede ganar un poco de masa muscular les va a ir bien pero para la mayoría de gente más que un problema de masa muscular es un problema de los tres aspectos anteriores de entrenamiento de descanso y de alimentación si tú ya haces todo eso pues pero al final se puede ver en los atletas geniatas se puede ver en ciclistas se puede ver en muchos deportistas que cuanto más delgaditos están mejores rendimientos obtienen y aquí no tenemos que mezclar el ámbito estético es decir pues al final estéticamente pues una persona un poquito más musculada con más masa muscular parece que esté más saludable o es más agradable a la vista pero hay que diferenciar entre el aspecto estético con el aspecto de el máximo rendimiento en ciudad final son cosas completamente diferentes que tú quieres ganar un par de kilos de músculo para verte mejor perfecto pero muchas veces ese par de kilos de músculo no tienen por qué hacerte correr más rápido y en muchos casos el exceso de masa muscular el beneficio es poco y luego el lastre es mucho ya os digo que al final es una combinación de muchos factores no sólo depende de ganar músculo no sólo depende de entrenar más de comer bien o descansar más es encontrar el equilibrio entre los cuatro relacionarnos y al final eso es lo que hace que vayamos mejorando así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de yo no existo espero haberte ayudado y como siempre si tenéis cualquier duda consulta sugerencia me las podéis dejar aquí abajo y para todo lo que necesitéis ya sabéis que me tenéis aquí en el canal así que como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo